Las nuevas mousse de Danette, de chocolate y dulce de leche, son tan ricas y tienen una textura tan liviana que te danetizás y no pensás en nada más. Ni siquiera en lo del tatuador, que le pediste que te tatúe un ángel y te tatúo a ángel. Danetizate y probá las nuevas mousse.